Buenas noches. Hola, Horacio. Qué miedito me tenés, ¿eh? Acá nos huele una moca como cuando en el avión hay turbulencia, que todo el mundo está hablando y de repente, silencio, y empiezan a rezar. Quédate tranquilo, que conozco bien tus movimientos. No tenés de qué preocuparte, simplemente me gusta estar informado. Yo ya sé. Muy bien. Reclinen el asiento, ajusten los cinturones de seguridad. Sí. Abróchense en los cinturones, dijo Gabriel Rubinstein, ¿no? Sí. Alia Gaby. Sí, ¿qué pasó en el cohete este domingo? Así que querías devaluar sin consultarlo con el Instituto Patria, Gabrielito. Piedra libre para alguien que quiere devaluar detrás de un cargo de vice.